... Yemen es el país más pobre de la península arábiga y una guerra civil lo está desangrando hay miles de muertos, hay denuncias de prácticas aberrantes vemos un informe Yemen es el país más pobre de la península arábiga pero controla la costa oriental del estrecho de Bab el Manteb por donde sale cerca del 30% del crudo que consume el mundo los 25 millones de habitantes que tiene el país se dividen entre un 53% de musulmanes sunitas apoyados por Arabia Saudita y un 47% de hutis, chiítas de las sectas haidí que cuentan con el respaldo de Irán su población es mayoritariamente joven la desocupación ronda entre el 25 y el 35% y casi la mitad vive por debajo de la línea de pobreza estos grupos protagonizan una guerra civil que se incrementó el año pasado con la aparición en escena de Al Qaeda y el Estado Islámico lo que impide lograr un cese del fuego al que se manifestaron dispuestos tanto Arabia Saudita como Irán y las facciones respaldadas por cada una de estas naciones rivales y las negociaciones se presentan muy complicadas los hutis se oponen al gobierno sunita de Yemen y a otras tribus que residen en el país además están enfrentados al Estado Islámico y a los yihadistas de Al Qaeda que controlan varias ciudades del sur el Estado Islámico irrumpió en escena el 20 de marzo de 2015 con cuatro ataques suicidas que tuvieron como blanco a mezquitas chiítas los constantes ataques por tierra y aire a cargo de la aviación saudí generaron una verdadera crisis humanitaria sin alimentos y medicamentos este estado de cosas potencia el fortalecimiento del Estado Islámico en el país solo para tomar dimensión del conflicto vale tener en cuenta algunos datos de Naciones Unidas en el último año más de 6.200 personas murieron a causa de la guerra la mitad de ellas eran civiles y unos 20 millones casi toda la población requiere de ayuda humanitaria casi toda la población es un 83% eso dice por ejemplo una organización como Amnistía el 83% de los 25 millones de habitantes de Yemen requiere de asistencia humanitaria las mismas organizaciones son las que denuncian prácticas aberrantes como desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas de un lado y del otro más de 10 chicos mueren por día en Yemen en este momento el 73% de esos chicos han muerto por bombardeos ¿quienes bombardean? bombardean Arabia, bombardean los británicos con el apoyo de los Estados Unidos ¿cuándo comienza el desastre humanitario en Yemen? en la primavera árabe en ese momento el presidente era Ali Abdullah Saleh en ese momento renuncia a su cargo este presidente que era chiíta, es decir, pertenece a la rama Uti es decir, respondía a Irán y asume el vicepresidente Hadi el vicepresidente que hoy es presidente responde al legado del... o al dictado de Arabia Saudita es decir, los sunitas ahí tenemos la partición al medio de un país que ya estaba en guerra y ya tenía dos gobiernos uno en el exilio, el otro en el poder es decir, en Sanaa, la capital y a su vez tres regiones en ese momento una chiíta, la otra sunita y la otra manejada por Al Qaeda la rama de Al Qaeda que es Al Qaeda en la península arábiga pero luego aparece el Estado Islámico enfrentado a su vez con las otras tres partes es decir, no hay acuerdo posible entre ninguna de las partes y mientras tanto el país se sigue desangrando Arabia Saudita ¿qué busca con esto? busca tender un oleoducto esta es la realidad porque el oleoducto del que dispone hoy Arabia Saudita pasa por Irán y frente a un conflicto con su mayor enemigo regional existe la posibilidad de que Irán cierre el grifo entonces por eso Yemen es estratégico hoy para Arabia Saudita y las monarquías del Golfo sí, dos millones y medio de desplazados también dicen que hay las organizaciones humanitarias a partir de este conflicto en Yemen y entre las prácticas aberrantes, Jorge, vos mencionabas los bombardeos bombas racimo digamos, armas que están prohibidas se están utilizando en Yemen y la mayoría sigue mirando para otro lado esto pasa en Yemen y hay montones de cosas que pasan en el mundo y también se las mostramos Austria elige presidente el líder de extrema derecha Norbert Hoffer quien ganó la primera vuelta de las elecciones con el 36,7% de los votos y el líder ecologista de los verdes Alexander Van der Bellen disputarán mañana en balotaje y la presidencia del país continúa la búsqueda del avión egipcio mientras crece la hipótesis de un atentado los grupos de rescate trabajan en la búsqueda del avión de Egypt Air que con 66 personas a bordo cayó al mar cuando hacía la ruta París-El Cairo algunos indicios ya hablan de una explosión en el interior previa a la caída El Chapo podrá ser extraditado el gobierno de México aceptó el pedido de extradición de los Estados Unidos pero según trascendió a cambio de que Washington se comprometa a no condenarlo a muerte en caso de que sea encontrado culpable de los cargos que se le imputan No obstante los abogados del narco mexicano todavía pueden presentar recursos para evitar el traslado Falta poquito se está terminando pero todavía no termina nos vamos a la última pausa Música 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 ¡Suscríbete!